Que se le nombre una comisión de dictamen para que de manera rápida ese dictamen empiece a elaborarse con participación de todos los sectores involucrados y si es posible la próxima semana empezar a discutir este proyecto de reforma. Un nuevo esquema para elegir a los fiscales generales, el tema de la investigación que es de los temas torales que tiene la reforma, las pruebas de confianza, el crear un órgano desconcentrado dentro del Ministerio Público que va a ser la supervisión de fiscales, ya no va a ser una supervisión que dependa directamente del mando del fiscal general.